¡Soy el cadete Mercedes Cerón, orgullosamente Montuvia! ¡Soy el cadete Patricio Chalá, orgullosamente afroecuatoriano! ¡Nyukashutimikán Benjamín Anguizaca, nyukashutimikán Cochapamba! ¡Soy el cadete Carla Lara, orgullosamente afroecuatoriana! ¡Soy el cadete Priscil Escudero, orgullosamente Sáchila! ¡Nyukashutimarikán Liza Paucar, cochehuang Chimborazo Yactamanta Marishamune! ¡Soy el cadete Jefferson Borja, orgullosamente afroecuatoriano! ¡Soy la cadete Andrea Lomas, orgullosamente Quichua de la Amazonía! ¡Somos la Policía Nacional, líder cultural y plurinacional! Mi papá es netamente afroecuatoriano y mi mamá es blanca, es nacido en Cahuasquí. Me considero afroecuatoriano. Esto vengo entrenando desde la escuela, una escuela muy pequeña en el norte de Quito. En la escuela me llevé la sorpresa que hubo este deporte y netamente empecé a entrenarlo y lo entreno hasta ahora. Toda mi vida he vivido en Puerto Viejo. Entonces me han inculcado que uno no se debe sentir menos del lugar de donde viene. Y yo me siento muy orgullosa. En la escuela superior de policía hay diferentes actividades, entre ellas son la gimnasia de carabinas. Nosotros hacemos movimientos por medio del fusil, nos presentamos en diferentes eventos que realiza la Policía Nacional y dando a conocer a la gente que no solamente estudiamos, corremos, sino que también hacemos diferentes actividades. En realidad realizo diferentes tipos de actividades. Entreno fútbol, juego boli. En la que sí estoy integrada dentro de lo que es la compañía de deportistas aquí dentro de la escuela es el atletismo. Como velocista en lo que son los 100 y los 200 metros planos. No importa el lugar en que nos encontremos, no importa el lugar al que vayamos, debemos respetar las diferencias que existen entre las demás personas, respetar los criterios que los demás tienen. El Estado ecuatoriano se caracteriza por ser un Estado constitucional de derechos, intercultural y plurinacional. Eso significa que el Estado ecuatoriano y la sociedad ecuatoriana acepta, reconoce la existencia de diversos pueblos y nacionalidades con sus características, con sus cosmovisiones, con su idioma y con todas las prácticas ancestrales que han venido ejerciendo. En ese marco, el Ministerio del Interior, en cumplimiento de esa norma constitucional y por voluntad política de las autoridades de la Revolución Ciudadana, han venido implementando políticas, acciones y estrategias para aportar a la construcción de ese Estado plurinacional. La Policía Nacional, en la actualidad, ha cambiado su paradigma, su visión de servicio. Es una policía que garantiza los derechos humanos, es una policía que brinda seguridad ciudadana, es una policía que controla el orden público, siempre en cumplimiento absoluto y estricto de los derechos constitucionales. Con mayor énfasis, a partir de 2013, se viene realizando procesos de socialización masiva a jóvenes indígenas de las distintas nacionalidades de aquí del Ecuador. En caso particular, estamos hablando del pueblo shuar, del pueblo achuar, del pueblo quichua, del pueblo afroecuatoriano, de la población chachila. Precisamente pensando en los pueblos indígenas, hemos eliminado algunos requisitos que de por sí eran discriminatorios, como por ejemplo el tema de la estatura. Generalmente los pueblos indígenas, por su condición física, somos bajitos. Ministerio del Interior